La maleza This is bullshit La maleza Con la raza De primera a segunda No te hunda ni te confunda Porque esto es lo que hacemos Desde la noche hasta que amanecemos Le metemos con la pana Como me da la gana Que te pasa, bota la carcasa Que vengo llegando con la raza Y tu de que chucha te disfraza Arranca, saca la cola Que te dilo si te mola Sigues admirando a Yola, gritando eco Hablando de palabras, se está seco Cojo el lapicero, le doy bien certero Dando mensaje como cartero Y los perros están ladrando Paran en bando El por qué, yo me estoy preguntando Pero no encuentro la respuesta Acá parado, lo que sabe lo demuestra Si te vas vuelta abajo No te metas que carajo Que, 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 que Maleza llega y lo pone al instante yo Que, que, que Tu mente lo partimos en un toque oye bro Que, 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 que Maleza llega y lo pone al instante yo Que, 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 que Tu mente lo partimos en un toque oye bro Nada más, yo entro con estilo suculento, muy violento, tú lo sabes que lo mío es el emoción Aquí no más, traigo yo la rima que te empila, que trafica mi alma musical Musical entenderás, comprenderás, a duras penas captarás, este rap escucharás, paciente usted no más Habla en que estás, en na, acoplándome al compás, demostrando ya la líquida y mi forma de cantar De cantar, de cantar, de cantar, improvisar, talento de mostrar, con mi forma de pensar Y yo oigo destrozar, 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 no se pongan a dudar Mi rima te afecta como si fuera una enfermedad, sorpresiva de promesa, como dicen la maleza Poten por allá, como dicen la maleza, poten por allá Que, 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 maleza llega y lo pone al instante yo Que, 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 tu mente lo partimos en un toqueo de bro Que, 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 maleza llega y lo pone al instante yo Que, 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 tu mantra lo partimos en un toqueo de bro Con juego de palabras voy entrando chaparrima que te impacta Tu rap quedó carcacha, nuevo, nuevo y nuevo En rima ya soy lobo, pica, perusita, sigan metiéndole el floro En esto yo no cobro, yo te doy recibo Pa' que enseñes rap a tus vecinos y amigos Males a tu enemigo, mi rap será castigo Acostúmbrate al chiquillo que esto sí es estilo Yo lo aplico, modifico, intensifico Ya no hables, cierro el pico Ya es jodido con tu rap que es negativo Júzgame, porque yo soy negro y de mi causa ¿Qué dirás? Que en la sombra del infierno es interno mi postura No hay falta de cordura, elemento igual cultura Es mi post dando la lucha que me mira insegura Y si no te gusta a mi que chucha, a mi que chucha Que, 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 Malesa llega y lo pone al instante yo Que, 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 Tu mantra lo partimos en un toqueo de bro Que, 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 Malesa llega y lo pone al instante yo Que, 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 Tu mantra lo partimos en un toqueo de bro En el primer tema, madafaka, ahora son los récords This is she, 2009, la maliza